Varios deportes últimamente están siendo dominados por los chinos, o al menos los representantes de esa nación tienen una actividad preponderante en las competencias. Pero desde varias décadas atrás, el tenis de mesa fue poco menos que el deporte nacional chino. Siempre con una habilidad aplastante, desde el campeonato mundial de 1959 hasta finales del 80, China prácticamente no tuvo rivales en la especialidad. Arrasaban a sus rivales y obtenían cuantos títulos quisieran. En ese mundial del 59, Jung Wan Tang, el primer héroe de tenis de mesa, se adjudicó el campeonato mundial al vencer al húngaro Frey por 3-0 y fue recibido por todo el pueblo, inclusive por toda la dirigencia política de China. Esta medalla de oro para China era demasiado importante para todos, ya que en esa época China no tenía casi campeones mundiales en ningún deporte. El trabajo fuerte desde chicos empezó a dar sus frutos y en la década del 60 y 70, las finales de tenis de mesa de cualquier torneo internacional, era dominada por los chinos. El ejemplo de Tang fue tomado como respeto y seriedad, por eso en el Mundial de Yugoslavia del 65 siguieron los éxitos. Apareció una nueva estrella en el deporte, Wang Sedong. Arrasó con los títulos en singles y en dobles. Tanto fue el dominio chino en ese Mundial que Sedón derrotó a Li Fung Shin en el más final de singles y las damas también llevaron destacadas actuaciones a su nación. En la década del 70, cuando China políticamente estaba cerrada al mundo, nuevos triunfos en tenis de mesa permitieron abrir las puertas de su país al extranjero a través del deporte. Como de costumbre, aunque no sean compatibles, otra vez la política y el deporte se entremezclaron. Kai Senua fue la nueva figura del tenis de mesa chino por esos años. Este deportista se apasionó por el deporte admirado por televisión, los éxitos alcanzados por sus compatriotas en el 65. Durante la era Kai, China conquistó más de la mitad de las finales de tenis de mesa hasta principios de la década del 80. Kai Senua, la gran figura del tenis de mesa chino. Por eso, en la actualidad, Kai Senua es el entrenador del equipo nacional, pero el mismo acepta que la dinámica y la pasión por el tenis de mesa ya no es lo mismo que antes. En los últimos Juegos Mundiales, los chinos, ya no fueron protagonistas. Bélgica y Francia, por ejemplo, tuvieron una destacadísima actuación llevándose la mayoría de las medallas. Este nuevo orden mundial también afecta al sector femenino. Por eso, en el campo de entrenamiento de Pekín, se trabaja cada vez más tratando de recobrar el liderazgo perdido en los últimos años. Hay triunfos de extranjeros sobre los chinos. Belgas y franceses arrasaron con los últimos títulos. Según la campeona Deng Yapin, una de las razones de la decadencia del tenis de mesa es que a los políticos de su país les atrae más otros deportes. Y aunque en los 50 y 60 los líderes de su nación practicaban activamente el tenis de mesa fomentando su difusión y apoyando los programas de entrenamiento. Otro de los válidos motivos de la decadencia del tenis de mesa es la emigración de jóvenes valores en busca de mayor apoyo y mejores chances para progresar, por ejemplo, Chen Zhong, campeón olímpica en el 88 para China, hoy por motivos económicos obtiene triunfos para Tailandia. Si bien la natación, el atletismo, la gimnasia con aparatos y el fútbol hoy concita la mayor atención de la población, los chinos confían en la resurrección del tenis de mesa ya que gracias a los nuevos programas de entrenamiento y el apoyo de un sector del gobierno, más de 100 millones de chinos practican hoy este deporte. La esperanza renace en China. Gracias. 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 Gracias.